Cuba Información Estamos celebrando la libertad de los cinco y vamos a celebrarla las veces que haga falta porque ha sido una lucha dura, intensa pero cuando una lucha, una lucha firme para una justicia se hace diario en todo el mundo y en todos los lugares la verdad triunfa y ha triunfado los cinco están libres Gerardo, Ramón, Fernando, René y Antonio están en Cuba junto a su familia, su revolución, su país con Fidel y con Raúl y también tenemos que felicitar a todos los comités del Estado español porque se ha conseguido el objetivo nos merecemos un pequeño granito de arena en este trabajo aunque la lucha fundamental ha sido del pueblo y de la revolución pero la lucha sigue y todos los comités y todos los grupos tenemos que seguir denunciando el bloqueo hasta que desaparezca hasta que vuelvan Guantánamo a su país, a Cuba donde nunca tuvieron que estar los yanquis y luchar constantemente contra el bloqueo mediático sin más, también agradecer a todas las compañeras y compañeros que a lo largo de todos estos años nos han acompañado la libertad de los cinco sin esto y sin ellas no hubiera sido posible muchas gracias por estar aquí que hoy estamos celebrando es un día de celebración un día más de celebración porque ya hemos celebrado mucho y no nos vamos a votar mucho no quiere decir aquí suficiente quiere decir lo que merecemos los cubanos lo que merecen los cinco con nosotros y lo que merecen los amigos y las amigas de Cuba que nos han acompañado y nos seguirán acompañando una victoria de ustedes, de nosotros y de todos los amigos de Cuba y algunos que no eran amigos de nosotros pero se desorganizaron con esa causa justa que siempre digo esto y lo repito y yo me imagino como se sentirían ellos tanta gente, tantos millones de gente del mundo que no los conocían y que se abrazaron de esa causa porque sabían que era justa eso es muy lindo y irá siempre en sus vidas y en la de los cubanos que lo acompañamos también el que va a hablar es Fernando yo solo voy a decir que una victoria como esta solo nos da aliento una batalla ganada como esta solo nos da motivo para otra batalla y recuerden que a él lo dije en Zaragoza y lo repito que solo se logra esto en el umbral de la consagración no del miedo ni del cansancio nosotros tenemos que seguir el bloqueo está durísimo contra Cuba humildemente le pedimos que nos sigan apoyando que no se desmovilicen con nosotros necesitamos su apoyo ha sido útil ustedes no nos han abandonado y ha sido ha sido para nosotros de gran valor que ustedes nos acompañen porque reconocen que nuestra causa es justa que es necesaria pero además muy útil su ayuda si ha sido importante José lo que ustedes hicieron si ha sido importante aunque tú como este has dicho que la batalla fundamental fue en otro lugar yo creo que no es un lugar más importante que otro todo aportó todo aportó Dios lo sabe todo aportó y todos los países de América Latina le dijeron a Obama no vamos más a una cumbre con usted si Cuba no va y Cuba fue y ahí estamos y ahí no nos van a sacar nunca y regresamos y los que ceglaron fueron ellos y muchas gracias muchas gracias y sigan con nosotros nosotros tampoco los vamos a abandonar bueno es una sensación increíble venir acá bueno después de de septiembre cuando vine en circunstancias totalmente diferentes a agradecerles por la lucha y además a pedirle incrementar la presión sobre el gobierno de los Estados Unidos porque siempre supimos nosotros cinco y todos los que participamos en esta lucha o los que participaron que la decisión final la solución del caso sería de tipo político y en esa solución incluyeron diversos factores uno de ellos de gran importancia la solidaridad internacional y entre ellas la solidaridad de ustedes los españoles no están todos hoy aquí los que contribuyeron pero son una representación importante y hay que agradecer a nombre mío a nombre de mis cuatro hermanos a nombre de nuestra familia por ese esfuerzo alguien me preguntaba ahorita ¿te cansan las fotos? y yo decía bueno cuando yo estaba en la prisión y a la gente le pedían salir a la calle bajo el agua en frío y hacer una demostración frente a la embajada norteamericana o frente a un consulado la gente no decía yo estoy cansado estoy agotado hoy no puedo entonces bueno es también una manera de expresar la gratitud tratar de corresponder en la mayor medida de mis posibilidades a cada una de las solicitudes de las palabras de las personas que quieren acercarse a uno a tener una palabra no fue una lucha de un día ni de dos días ni de una semana fueron 16 largos años de lucha y causa una satisfacción y una alegría inmensa cuando uno obtiene limpiamente la victoria como se estuvo y sobre la base de esa victoria y de ese ímpetu y de ese ánimo que genera esa victoria los llamamos a continuar a no desmovilizarnos en la lucha porque hay otros objetivos también en definitiva esa es la vida luchar Cuba pudo contar con amigos como ustedes aquí en España y con otros amigos alrededor del mundo sin esa solidaridad hubiera sido imposible para Cuba así que bueno les damos las gracias a nombre mío a nombre de mis cuatro hermanos de nuestros familiares a nombre de Cuba por ese apoyo por esa solidaridad y sabemos que así como nosotros cinco pudimos contar con ustedes en la lucha por nuestra liberación vamos a contar con ustedes también en la lucha por alcanzar la victoria en esos otros objetivos que tenemos frente ahora y que todos juntos cubanos españoles y de otras nacionalidades vamos a luchar por obtener la victoria también en el levantamiento finalmente del bloqueo contra Cuba y la devolución de la ilegalmente ocupada base naval y territorio en Guantánamo así que bueno gracias y aplaudimos a todos los tiempos haciendo un pano mal mal o para bien nada va a quedar igual nada va a quedar igual y el coche no que sí con muchachos donde quiera mientras no haya libertad se aplaza la primavera se aplaza la primavera los tiempos están cambiando están cambiando que bueno siempre el mundo será ancho pero ya no será ajeno cielo 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 a la descubierta las botas del miedo pasan por una calle desierta por una calle desierta cielo cielo que joven que estás bien otra vez que verte bien en la lluvia que joven la puntería que joven la puntería que se pone joven el tiempo y acepta el tiempo el reto que suerte que el tiempo joven le falte el tiempo el respeto que están cambiando los tiempos con muchachos donde quiera que está haciendo un rebe el día que verte bien en la lluvia que joven la puntería que verte bien en la lluvia que joven la puntería que verte bien en la lluvia que joven la puntería esta muchacha cuando no le va la ropa llora esta muchacha cuando no le va la ropa llora no se dio cuenta que lindo le queda cuando se enamora no se dio cuenta que lindo le queda cuando se enamora y se queda sentada a ver si la alegría pasa por la puerta de su casa esta señora cuando no le dan las cuentas llora esta señora cuando no le dan las cuentas llora no se dio cuenta que la tele es una impostora estamos con Eugenio Martínez embajador de la República de Cuba en el Estado Español buenas noches Eugenio buenas noches José que te ha parecido este acto por los cinco y en general la solidaridad con la revolución cubana en el Estado Español mira esto es una cosa muy simbólica aquí estuvo Fernando en septiembre del 2014 poco tiempo antes de la liberación final de los cinco y que el regrese aquí libre y sus compañeros libres es muy simbólico y que lo acompañe muchos de los que lucharon por su liberación es todavía más bonito nosotros sabíamos que iban a ser liberados no sabíamos cuándo y la batalla parecía eterna y de pronto se terminó ganamos una victoria bien merecida y se hizo justicia tarde pero se hizo por lo tanto estamos muy contentos y Gerardo ha podido expresar su agradecimiento ahora completo en septiembre cuando dijo vamos a seguir luchando y hoy dice gracias soy un espiradice soy un hombre sencillo dedicado a su vida a servir y a crear soy un espiradice soy un hombre modesto que no ostenta vivir mejor que los demás soy un espiradice soy un hombre discreto que no tiene secretos que no tiene maldad soy un espiradice soy un hombre amigable que no tiene enemigos si amigo de verdad cuando puse un pie en tierra y eché una olfateada por si era corriente pero al ver un paisano con una escopeta me pregunté a él si el rancho de las camichas quedaba muy lejos dijo buenamente ustedes traen culpa patria socialista tierra de finel estamos con Arafeli Escudero una compañera del comité estatal por la libertad de los cinco buenas tardes Arafeli buenas tardes que opina de este acto con Fernando y como ve ese futuro de la solidaridad en Madrid y en el resto del estado bueno pues este acto era necesario porque es un lujo tener a Fernando por aquí entonces era una cosa que teníamos que hacer de homenaje a Fernando y al resto de los cinco héroes que aunque ellos no estén aquí pues bueno pues es un acto que se hace Fernando pero para ellos también y bueno la lucha evidentemente como se ha estado comentando aquí como tú has comentado José Luis pues la lucha aquí no continúa no para hay que continuar con la lucha contra el bloqueo económico financiero y comercial y también con la devolución de la isla de la base naval de Guantánamo y contra las agresiones tenemos que seguir peleando contra las agresiones a Cuba porque las agresiones van a seguir ahora de otra forma pero nosotros tenemos que estar siempre ahí alertas apoyando la revolución cubana para que esa revolución siga tirando para adelante con nuestro apoyo que es un granito de arena porque ellos van a tirar para adelante sea como sea pero nosotros vamos a estar ahí siempre para apoyarlos y para defender esa hermosa revolución que significa una alternativa diferente de vivir desde la soledad de mi ventana desde esta lenta vida carcelaria en cada amanecer yo te contemplo eterno amor de rebeldía sana en cada amanecer eres tan alto como el azul de los techos del cielo en cada amanecer la camisa el alma es la luz que nos baña los sentidos cambia todo cambia 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 todo cambia todo cambia pero no cambia mi amor de mi pueblo de mi pueblo y de mi gente y no te cambio ayer tendrá que cambiar mañana así como me vio en mi tierra casa de llana cambia todo cambia 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 todo cambia cambia todo cambia un amato soy cambia todo cambia Cambia, todo cambia Estamos con Fernando González Llore, uno de los cinco héroes de la República de Cuba, exprisionero del imperio y vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, José, y a los amigos de Cuba Información, a los televidentes, a los que estén viendo el programa. Muy buenas tardes. ¿Qué te ha parecido este acto en Madrid de la solidaridad y cómo ves el futuro de Cuba? Bueno, mira, yo estuve aquí en el mes de septiembre del 2014, en una circunstancia totalmente distinta, porque yo venía por primera vez a Madrid, por primera vez a España, después de mi salida de prisión. En aquel momento éramos René y yo, los únicos que habíamos salido de los cinco. Yo venía a agradecer el esfuerzo de los madrileños y de los españoles a favor de la causa de nuestra liberación y a urgirlos a reforzar la lucha. Y bueno, tres meses más tarde, apenas, estaban los compañeros fuera. Una victoria que es una victoria del pueblo cubano y una victoria de todos los amigos de Cuba en el mundo que tanto lucharon por la liberación de los cinco. Y eso los incluye a ustedes aquí, en España y en Madrid, que tanto se hizo por nosotros. De manera que ahora vengo nuevamente, en una circunstancia muy diferente, con la victoria en la mano, victoria que es nuestra y que les pertenece a ustedes también. Y es bueno también agradecer, a nombre mío, de mis hermanos, de nuestra familia, por todo lo que hicieron ustedes, porque sin ellos no hubiera sido posible. Y como decía, la victoria les pertenece a ustedes también. Vinimos a participar en el evento de Solidaridad con Cuba en Zaragoza, una experiencia muy interesante, con un espíritu solidario, militante, de ayuda a Cuba, de solidaridad con Cuba. Que realmente uno sale fortalecido de ese evento. Y bueno, ¿qué decirte de Cuba? Bueno, hay una alegría que se percibe por la victoria obtenida. Hay optimismo con respecto al proceso que se inicia con los Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos. Optimismo, aunque estamos conscientes de que es un proceso difícil, de que es un proceso complejo, son 56 años de hostilidad, de agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y hay que ir con cuidado. Nadie debe estar apurado. Y por lo menos la opinión que yo pienso que es mayoritaria y que ha expresado también el gobierno cubano. Y bueno, estamos esperanzados. Por ejemplo, yo tengo 52 años que voy a cumplir próximamente. Toda mi generación ha vivido bajo la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos. Y Cuba nunca ha deseado esa hostilidad. Ha sido el gobierno de los Estados Unidos el que la ha impuesto. Para nosotros, si tuviéramos que resistir otros 50 años, estoy seguro que lo resistiríamos. Pero también es justo tener una relación de vecindad respetuosa entre los dos países y que Cuba también pueda vivir en un contexto que le permita una prosperidad económica y una vida más relajada en cuanto a la permanente hostilidad que hemos recibido desde el gobierno norteamericano. No obstante eso, como yo decía en mi intervención, bueno, ahí se mantienen las medidas agresivas contra Cuba a pesar de las conversaciones. Ahí está el bloqueo económico que se aplica de forma íntegra a Cuba sin que haya cambiado nada. El presidente de los Estados Unidos incluso en sus manos tiene desde la oficina Oval con una orden ejecutiva modificar alguna de las aplicaciones de ese bloqueo y no lo ha hecho. Le corresponde al Congreso de los Estados Unidos eliminarlo totalmente, pero el presidente tiene prerrogativas que permitirían atenuar la aplicación de ese bloqueo en muchas instancias. Nada de eso se ha hecho. Y creo que también a los cubanos con nuestra lucha y le pedimos a los solidarios del mundo, a nuestros amigos que nos ayuden a que se sienta la presión en Estados Unidos por finalmente que el gobierno de los Estados Unidos se vea presionado a levantar ese bloqueo. ¡Guantanamera! Guantanamera 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 Guantanamera, Cuba socialista, Guantanamera, se coloramos amera. Hoy celebramos, amigos, la libertad de los cinco, la lucha tuvo un sentido, ganaron todos unidos. Guantanamera, Guantanamera, Cuba socialista, Guantanamera, la volamos amera.